Regresamos Bueno, vamos a ver Vamos a terminar este modelito Nos quedamos en la última ocasión En el laminado Ya tenemos todas nuestras partes laminadas Y lo que vamos a hacer ahora es El plano de construcción Sketchup Si ustedes van Un momentito a Windows Extension Warehouse Sketchup tiene unas extensiones Las cuales uno puede bajar Hace un search en ella Y una que se usa mucho Creo que se llama Cutlist Escribimos Cutlist Le damos Search Y buscamos entre estas opciones Cutlist Cutlist es una extensión Que uno baja No recuerdo si es gratis o comprándola La cosa es que Cutlist Te hace Un plano De cortes Tal mesita Vamos a hacer un Cutlist Y te dice exactamente Cuáles son los cortes Que le vas a hacer A la plancha de 4x8 Por ejemplo Perdón Pero en este caso Yo voy a irme un poquito más barato Porque creo que es pagando la extensión Aparte de que hay otras Sin fin de extensión Pero en este caso Yo voy a hacer un comando 1 Para irme en la vista de tope Y vamos a darle un Parallel Projection Recuerdan En Camera Parallel Projection Yo tengo en el shortcut del keyboard Opción P Aquí ya tengo La vista Superior Pues que vamos a hacer Vamos a escoger El Tool Que sería Dimension O Dimensions Y vamos a seleccionar Si ustedes se fijan Cuando Con la herramienta de dimensiones Yo toco Las esquinas Se forma un puntito violeta Ese puntito violeta Me dice que ya Voy a hacer O voy a tomar una medida Desde este punto Hasta el otro punto Así que Tan pronto se forma El puntito verde Hago un click Y si se fijan Arrastro Hasta el otro lado Y cuando se forme El otro puntito violeta Suelto Y ahora subo Y me dice que La distancia Entre la parte de atrás Y la del frente Son un pie Cinco pulgadas Lo mismo vamos a hacer Vamos a alejarnos un poquito Seleccionamos Seleccionamos Y dragueamos En la parte de atrás Tenemos tres pies No voy a hacer Lo mismo abajo Ni al frente Porque ya Conozco Cuál es La El largo Y el ancho De mi De mi De mi cajón O de mi El gaveta Perdón De mi mesa de noche Que más puedo Cogerle medidas aquí Vamos a cogerle medidas Al grosor Del PVC En este caso Si me voy aquí Vamos a acercarnos Voy a seleccionar aquí Seleccionar Aquí Y aquí Tenemos un grosor De tres cuartos En ese lateral Lo mismo lo pudiéramos hacer Aquí abajito Pero ya nosotros De antemano Sabemos que Todo nuestro mueble Está compuesto Por planchas De tres cuartos Nada Simplemente Lo hacemos Por Porque se vea bonito Ok Pues ya tenemos El tope En mi caso Yo lo que hago Es que retrato Hago un screenshot Shift Command Command 4 De esta medida Dragueo Selecciono Y retrato Comando 2 Esta sería la parte De abajo Si se fijan Las medidas que tome En la parte superior Se reflejan también En la parte de abajo ¿Qué puedo tomar aquí? Pues miren Aquí puedo tomar Medidas De la gaveta Lo mismo Dimension De aquí Aquí Que sería El ancho De la gaveta También puedo tomar La tapa De la gaveta Que sería De aquí Me fui mucho Hasta aquí Clic Y dragueamos Hacia el frente Para ver Que la tapa De la gaveta Son dos pies 9.13 16 Yo creo que Ese 13.16 Está como que De más Que pudiéramos Dejarlo En 2.10 Más o menos Así que Entonces Vamos a ver ¿Qué más podemos Sacar medidas aquí? El ancho Del cajón De la gaveta Así que Podemos irnos A este punto De aquí Recuerden El puntito de aquí Y El puntito de acá Déjame Aquí Y aquí Tenemos una gaveta O un cajón De Dos pies 9 pulgadas y media También podemos tomar La profundidad del cajón Aquí Y aquí Y tenemos Un pie Tres pulgadas y media Aquí también podemos tomar La medida Del tirador Pero como Los tiradores En la ferretería Vienen de distintos tamaños Eso es a gusto De uno Cuando uno vaya a comprar Por el momento No le voy a coger La medida Al tirador Bueno Ya tengo Las medidas De la parte inferior Vamos a retratar Un screenshot Shift Command 4 Seleccionamos Drageando Y Soltamos Vámonos para una vista Esta es La vista De la izquierda Así que Vamos a tomar En este caso La medida La altura Así que Vamos a coger La altura De nuestra Mesita Tiene una altura De 3 pies Y Podemos tirarle También El ancho Para que se vea Bonito el plano Ok Estamos bien Vamos a retratar Shift Command 4 Soltamos Vámonos Ahora Este es El lado Derecho Que es la misma Historia Del lado De izquierda O sea que No necesitamos Tomar medida En este lado Ok Comando 5 Esta es la parte De atrás Aquí podemos Tomar Par de medidas Podemos tomar La altura Podemos tomar El ancho Del PVC 3 cuartos Podemos tomar La distancia O la altura De solamente Las patas Ok Podemos tomar Lo que sería El pedazo Trasero Vamos a ver Si logro A veces La herramienta Se comporta Medias raras Y como que No coge bien Los puntos Ahora Ok Que más podemos Tomar aquí La medida Desde aquí Hasta aquí Podemos Subirla Si la bajamos No se va a ver Porque está Dentro de la textura Así que vamos a Subirla Y podemos También Tomar La misma Medida Del ancho El grosor De nuestro Cajón Que más Se me puede Quedar Bueno si La distancia Que hay Entre Pata Y pata Ok O sea que Nuestra mesita Por dentro Tiene una distancia De dos pies Diez pulgadas Y media Ok Vamos a centralizar Un poquito El arte Retratamos Nuestra Medida Y ahora buscamos Otro lado El frente Muy bien Vamos a ver Que podemos Medir aquí Pues aquí Podemos medir Nuestra tapa De lado Nuestra tapa De ancho Pudiéramos Tomar Yo creo que No debemos De tomar Más nada Porque las medidas Que tomamos detrás Se reflejan Al frente También Aquí lo importante Era capturar La medida De nuestra tapa Ok Vamos a retratar Otra vez aquí Perfecto Y Vamos a ver Si necesito Algo más Puedo hacer Una toma En Perspectiva Cosa De Tener Más o menos El dibujo En todo Su esplendor Ok Que me faltaría No le he tomado Medidas al cajón So Que vamos a hacer Puedo hacer Con la X Una transparencia O Mucho mejor Puedo esconder Vamos a seleccionar Piezas Y darle Hide Puedo esconder Lo que compone El armazón De la mesita Y dejar Solamente La gaveta Hide Si se fijan Las medidas Se quedan En el aire Pues para que no me moleste Vamos a seleccionar Un momentito La gaveta Vamos a darle Hide Vamos a seleccionar Todas las medidas Y la vamos A agrupar Y ahora le decimos Hide Vamos a darle Un hide A todos Un momentito Para entonces Seleccionar Solamente Las medidas Ya tomadas Y le damos Hide Seleccionamos Las partes De Nuestro Nuestra mesita De noche Le damos Hide Hide Y nos quedamos Con la gaveta Hacemos el mismo proceso Comando 1 Parallel Projection Y comenzamos A seleccionar Para tomarle Las medidas A nuestra Gaveta Ok Tenemos De aquí A aquí Tenemos De aquí A aquí También Perfecto Recuerden que La El interior De la gaveta Son 5 octavos Entonces Vamos a ver Aquí Que más Podemos Tomar Vamos a Cogerle La medida Del interior Del cajón Perfecto La profundidad Mejor dicho El ancho De aquí A aquí Tenemos El ancho Tenemos El largo Vamos a Vamos a Coger Ya la La tapa De la gaveta La tenemos Así que Ahora podemos Retratar Nuestro Cajón Vamos Para abajo La misma La misma Historia Tenemos La distancia La anchura Perfecto Ok De lado Lo mismo Vamos a Coger Aquí Aquí Si se recuerdan La base Era un cuarto O sea que es importante Tener esa medida Ok Vámonos Entonces A Coger Medida De aquí Aquí De aquí Aquí Vamos a Ver Que más Tenemos El tope Vamos a Coger Este lado Primero Y luego Vamos a Cogerlo Completo Ya con El cuarto Añadido Podemos Tomar La altura En este Caso Perfecto Creo que Ya tengo Todo Retratamos Ok Vamos a Ver que Otro Lado Podemos Tomar La parte De atrás Lógico Recuerden Que esta Es la Tapa De Frente Y De aquí Aquí Es la Tapita De Atrás Ok Vámonos Hasta Aquí Abajito Incluyendo El cuarto Que más Tenemos Ok De aquí Hasta aquí Ah ya la cogimos En este lado Vamos a darle Escape Para salir De esa Herramienta Y aquí Ya tengo El Ancho Por el alto Atrás Ok Vamos a Darle otra Medida Aquí Para La tapa Del frente Y ya Tenemos Las medidas De Nuestro Cajón Por detrás Volvemos Y retratamos Con Shift Command 4 Vamos a Ver que Más nos Falta Las medidas Del frente Ya las Tenemos Podemos Retratarla Por si Acaso Ok Y podemos También retratar Nuestro cajón En perspectiva Porque Ok Ahí Retratamos Perfecto Ya está Ya tenemos Nuestro cajón En perspectiva Nos podemos Alejar Vamos a A darle Un Hide Al cajón Y vamos a Seleccionar Todas las medidas Que tomamos Del cajón Y las agrupamos Comando G Ok Ahora le decimos Editar Un Hide All Y ya tenemos Todo Nuestro cajón Con las medidas Necesarias Este cajoncito Dependiendo de estas medidas Es lógico Que no se lleva Más de una plancha 4x8 Así que Podemos decir Que este cajoncito Se lleva Una plancha 4x8 Así que Que más Podemos hacer Ahora Para finalizar Este video Ah Por algo Tomé la foto Vamos a darle Un Save SketchUp El Pro La versión Pro Tiene Lo que le dice Una segunda aplicación Que se llama Layout Ahora mismo Yo no la puedo abrir Porque no tengo La versión Pro La versión Pro Creo que está En unos 600 dólares Pero nada Si usted Tuviese La dicha De comprar La versión Pro La versión Pro Trae Una pequeña aplicación Donde Hace El plano El plano De x o y Objeto Que usted Esté construyendo Hasta Edificio Arquitectónico Pero en este caso Si se fija Dice Sorry This instance Of SketchUp Pro Is not licensed Lamentablemente Pero nada Como entonces Yo Busco la forma De De tener El layout De esa De esas fotos Que yo tomé Pues Yo tengo la habilidad De utilizar En mi caso InDesign Con InDesign Yo voy a abrir Un documento nuevo Donde Podemos usar Un tabloide Vertical Perdón Horizontal Ahí Me di cancel Mara mía Volvemos otra vez Tabloide Horizontal Ok Y aquí entonces Coloco Todas las fotos Que tome Comando D Voy al desktop Porque los screenshots Caen en el desktop Y buscamos En el desktop Los screenshots Que hice Recientemente Estamos desde aquí Hasta Aquí No Hasta aquí Hasta aquí Ok Aquí empezamos O sea que vamos a seleccionar Desde el screenshot Hasta este screenshot De aquí abajo Y le decimos Open Son 11 screenshots El cursor se carga Y recuerdan Aquel videito De como colocar 94 fotos De un cantazo Pues en este caso Lo voy a hacer Como 11 Ok Tenemos 3, 4 5 6 Y 2 Pero Lógico En este caso Voy a utilizar De 2 en 2 O de 4 en 4 Vamos a utilizar De 2 en 2 Para que Cada screenshot Se vea grande Así que vamos a soltar Aquí Dos fotos Y así Seguimos Añadiendo fotos Este Página por página Para que se vean Las medidas Esta hoja O estas hojas Porque van a salir Promedio de 5 hojas Usted lo que hace Es que las imprime Y las utiliza Como una hoja De planos Para verificar Sus medidas Y llevar A la realidad Llevar este concepto A la realidad Lo que resta Por ahora Sería Comprar el PVC Los materiales Comprar el laminado Comprar los tornillos Que necesita Y preparar un área En su hogar Para poder entonces Trabajar Basado en estos planos Y espero Que les haya gustado Mucho Esta serie De videos Los cuales Le Pueden enseñar A usted A crear Una idea Tener una idea Y llevarla Del concepto A la realidad Usted ¿Qué fue San A usted Un 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 Gracias por ver el video.